Básicamente es una obra para las infancias, para chicos un poquito más grandes, no es para chicos chiquitos, de títeres y objetos que cuenta esta historia que es mundovelina que está basada en una novela que se llama Igual. A través de canciones y algunos dichos que ubican al público en una época de mi vida en la que aprendí y descubrí el amor. Sobre todo el amor imposible, que es más frecuente que el posible. Hemos venido muchas veces al Chaco, a Resistencia especialmente. Estamos en una sala que conocemos bien y que era de un amigo que ya no está, así que estamos emocionados y contentes de volver a estar. Para nosotros es un sueño, siendo de Santa Cruz, poder asistir a un nacional, poder aprender todo lo que uno aprende viendo a los colegas y viendo diferentes realidades. La Fiesta Nacional ha sido una verdadera celebración y brindamos por que sigan ocurriendo estas instancias en donde gente de teatro pero el público en general pueda disfrutar de estas experiencias.